Venga mi amorcito, vamos a ver dibujitos ya Este Joel se pasa, otra vez le metió a la mía a la cama Uy Joel, bájale a la mía de la cama que mi tía se va a enojar No molestes Daniela, no ves que estoy viendo dibujitos, además a la mía le gusta verbo de esponja Es de mi amuchito, verdad Ahorita si le voy a decir a mi tía Joel Anda dile, anda dile, verás que si le voy a decir Ay mía, mi prima se que es bien zapa, pero ella si le dice Ven, ven, ven Ven para esconderte mía Ya, ya mía, no harás bulla, no harás bulla No confío en ti Uy, ahora si la voy a descubrir, la voy a descubrir Ay, hay cierto, tenía que perder, ven Aquí está, aquí está, aquí está Ay, ella casi la descubre, casi la descubre ¡Ay, qué tonda! ¡Soy por estar viendo la novela, ni el perro! ¡Tía, tía, tía! ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa? ¡El Joel tiene a la mía en la cama, tía! ¡Ay, este Joel! ¡Recién cambié las conchas! ¡Ahorita va a ver! ¡Ahorita va a ver! ¡A ver, vamos a ver, vamos a ver este Joel! ¡Juel, cómo es eso que tienes a la mía en la cama! ¡Ah, no, mami! ¡Aquí no hay nadie! ¡Si quieres, busca, busca, busca! ¡No, tía, mentira! ¡El Joel aquí tenía a la mía en la cama! ¡Ay, Danielita, tú me haces pasar tiempo! ¿No ves que estoy viendo mi novela? ¿Qué pasa, Luis? ¡Eso te pasa por zapa! ¡Vas a ver, Joel! ¡Vas a ver! Porque yo te voy a descubrir que tienes a la mía aquí y le voy a decir a mi tía ¡Ay, qué me importa, Daniela! ¡A mí, anda, dile, anda, dile! ¡Ya se fue, mía! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue, mía! ¡Ya! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ya! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Eso, mía! ¡Ya, ya! ¡Ahí salió una esponja! ¡Mira, mira, mira! ¡Tía, tía, tía! ¿Qué pasa, Danielita? ¿Por qué no me deja ver la novela en paz? ¡Tía, se lo prometo que ahora sí está el Joel con la mía en la cama! ¡Ay, Daniela! ¡Tú delante me dijiste el novio que ni siquiera estaba la mía ahí! ¡No, tía! ¡Ahorita sí está la mía con el Joel en la cama! ¡Ay, Daniela! ¿Dónde que no esté? ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Ya, vamos despacito! ¡Ya, a ver, vamos! ¡No, papá! ¡No hagas muchachos! ¡Así te quería encontrar Joel! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Por qué no me dices algo? ¡Ven acá! ¿Dime? ¿Por qué no mientes? ¡Ahora te vas a lavar las sábanas! ¡Ven acá! ¡No, mami! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Te me vas a lavar las sábanas! ¿Qué piensas? ¡Que yo soy burro! ¡Que para lavar todos los días! ¡Te me vas a lavar las sábanas! ¡Pero mami! ¡Un segundito que le subí a la mía! ¡Ya no quiero saber nada! ¡Reciélame las sábanas! ¡Te me vas a lavar ahorita! ¡Ahorita!